Que soy un niño especial Me consienten mis abuelos Me prefieren mis maestros Ay que bonito se siente Especial, especial Si soy un niño especial Porque Dios me dotó Con tanto amor para nada Especial, especial Si soy un niño especial Porque Dios me dotó Con tanto amor para nada Les pido a mis amiguitos Nunca hagan comparaciones Si algo yo no puedo hacer Siempre me sobran razones Muy pronto lo lograré Aunque sea más despacito Si tú me crees inferior Tu cerebro chiquitito Especial, especial Si soy un niño especial Porque Dios me dotó Con tanto amor para nada Especial, especial Si soy un niño especial Porque Dios me dotó Con tanto amor para nada Con tanto amor para nada Y nada ¡Gracias!